En primer lugar, vamos a definir la tarea. Una tarea en Moodle es una actividad que permite a los profesores asignar un trabajo o una actividad a los alumnos que normalmente adopta el formato electrónico, un documento de texto, una hoja de cálculo, una presentación de diapositivas, imágenes, vídeos, etc. Y que una vez realizado, se envía a la plataforma Moodle mediante un formulario. Esto hace posible que la calificación posterior de los documentos que quedaran almacenados en el servidor quede a constancia de la fecha y de la hora del envío. También se puede permitir el uso de comentarios en la tarea por parte de los alumnos para indicar algún detalle del envío y por parte de los profesores como retroalimentación. Una vez se ha evaluado una tarea, el alumno puede recibir la calificación por correo electrónico si se ha configurado en la tarea y, en cualquier caso, la calificación queda reflejada en el libro de calificaciones que los alumnos pueden consultar en cualquier momento. En este espacio vamos a configurar una tarea, subir un solo archivo. En una tarea, subir un solo archivo, un alumno puede subir un solo archivo de cualquier tipo de formato, como un documento de Word, una hoja de cálculo, etc. Para enviar varios archivos, se utiliza un archivo comprimido para poderlo enviar como un archivo único. Una vez que los alumnos suben sus archivos en este tipo de tarea, los profesores podrán abrir el archivo enviado y utilizar el interfaz de Moodle para calificar y realizar comentarios de retroalimentación. Para configurar una tarea, subir un solo archivo, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la asignatura, estamos en la pestaña de contenidos, activamos edición, buscamos la actividad dentro del cuadro de la actividad y en tareas buscamos subir un solo archivo. Y nos aparece el espacio de configuración de la tarea, subir un solo archivo. Vamos a denominar a la tarea, en este campo obligatorio, tarea, subir un solo archivo. En la descripción, tenemos que poner cuáles son, cómo hay que hacer la tarea, qué contenido tiene o algún documento que necesitan los alumnos para poder realizarla. En este caso, para abreviar, podremos tarea, subir un solo archivo y pasamos a la configuración de las fechas. Los alumnos van a poder entregar por defecto los trabajos en una semana, es decir, ahora mismo los alumnos pueden entregarlo desde el día 16 hasta el día 23 en las horas y en los minutos que especifican. Podemos modificarlo, podemos, por ejemplo, adelantar la fecha de entrega al día 11, perdón, al día 18 y daríamos solamente dos días a los alumnos. En cuanto a impedir envíos retrasados, nosotros, si queremos que los alumnos no puedan entregar los trabajos después de la fecha que hemos configurado la entrega, es decir, el 18 de diciembre, nosotros ponemos que sí. En este momento, cuando llegue esta fecha, desaparece el botón para que los alumnos puedan enviarnos los trabajos. Si no somos demasiado escrupulosos con la entrega de los trabajos, podemos que no. Los alumnos podrán entregar los trabajos fuera de fecha, pero aparecerán esos trabajos en rojo y con la fecha de demora. La calificación vamos a calificar sobre 100 para poder dar un decimal a los trabajos. Podemos utilizar, en cuanto al método de calificación, dos diferentes. Vamos a la calificación simple directa, que simplemente asignar una nota, o la rúbrica, que es una calificación por objetivos y por niveles que veremos más adelante. La categoría de calificación nos va a llevar la nota de esta tarea a una área específica o a una categoría determinada en el libro de calificaciones. Reenvíos. Si nosotros permitimos reenvío, lo que ocurre es que los alumnos van a poder volver a modificar su trabajo una vez calificado. Si nosotros ponemos que no, los alumnos, para poder volver a modificar su trabajo, tienen que comunicaroslo y admitirlo. La diferencia de este tipo de tareas con la subida avanzada de archivos es que los reenvíos se pueden dar solamente de forma general, es decir, no se puede dar a un alumno en concreto, sino a todos, a todos o a ninguno. Las artes e-mail a los profesores lo que consiguen es enviarnos un e-mail cada vez que recibimos o que un alumno nos envía una tarea. El tamaño máximo del fichero que tienen que adjuntar los alumnos puede ser desde 10 kilobytes hasta 2 gigas. Podéis elegirlo aquí. Grupos. Bueno, si nosotros no vamos a configurar grupos, lo dejaríamos como está. Podemos trabajar de dos formas, en grupos separados o en grupos visibles. En las tareas no hay mucha diferencia en cuanto a la utilización de este tipo de grupos separados o visibles. Los alumnos en ningún momento van a poder ver el trabajo de sus compañeros. Vamos a poner separados y vamos a buscar un agrupamiento para hacerlo por grupos. En este caso vamos a utilizar el agrupamiento de tareas donde tenemos separados a todos los alumnos de nuestra clase en dos grupos. Lo dejamos visible y luego podemos configurar la visibilidad, es decir, cuándo los alumnos van a poder ver esta tarea o podemos utilizar alguna restricción para que los alumnos no puedan entrar en el trabajo hasta que nosotros queramos. O bien, establecer una condición previa para que los alumnos puedan acceder al trabajo. Además, también podemos configurar en la finalización de la actividad una marca para saber cuándo los alumnos han completado o no han completado la actividad. Bien, una vez que queda, hemos rellenado todos estos campos, guardamos cambios y regresamos al curso. ¡Gracias!